Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock En 1985, en esa misma fecha, tuvo lugar el Live Aid El concierto benéfico más importante de la historia Era la primera vez que se hacía un recital de semejante magnitud Y que reuniera 76 estrellas de la música de todo el mundo Del show participaron bandas como Led Zeppelin y Queen Y artistas como Madonna, Bob Dylan, Paul McCartney, Mick Jagger y David Bowie Además de la nutrida lista de invitados, el festival se realizó simultáneamente en dos puntos diferentes del planeta Un escenario estuvo ubicado en el Estadio Wembley, en Londres Y el otro en el John F. Kennedy Stadium, en Filadelfia Hubo 200.000 espectadores en total Además fue seguido en 72 países a través de la televisión con una audiencia impresionante 1.500 millones de espectadores El Live Aid dejó algunos momentos memorables Como el show de Queen, que se considera una de las mejores presentaciones en vivo de una banda de rock Pero eso no fue todo porque el concierto logró recaudar 100 millones de dólares Para ayudar a combatir el hambre en África Por todo esto, el Live Aid marcó al 13 de julio como el Día Internacional del Rock ¡Gracias!